Bueno, vamos a por esa elaboración típica de codillo con chuscrú. Para el codillo lo vamos a cocer con la ayuda de unas verduras, zanahoria, cebolla, ajo, un poquito de apio, tomate y laurel. Nos quedaremos con el caldo reservado para elaboraciones venideras. Y en relación al codillo lo vamos a lacar en el horno 10 minutos por cada lado. El lacado está compuesto de salsa perry, miel, mostaza y vinagre. Iremos pintando poco a poco para que esa piel, o mejor dicho, esa carne quede cruyentita y dorada. Y el acompañamiento es un típico chuscrú. Lo hemos hecho de manera diferente. Hemos cocido la col con enebro, patata, laurel y cebolla. Luego lo hemos escurrido y guisado con aceite, ajo, vinagre. Y finalmente la hemos puesto a punto de sal para añadirla y complementar el codillo que hoy es nuestro protagonista.